Federico Pérez para hacer el ingreso de manos Se muestra Rodríguez, viene al centro En el costado, Cardoso en el rebote, le pega Consuro, sale Ahí está Manchinelli, no vale, no vale, no vale Levantó la bandera por mano Mano, mano Mano de Manchinelli, levantó la bandera el asistente Marcándole la mano, la infracción de Manchinelli Que después definió Bárbaro Si, bien por Milano porque utiliza la mano para bajarla No es reglamentario La posición me parece que es habilitado Cuando parte el remate de Cardoso La acomoda con el brazo Manchinelli Y después define Bárbaro ante la salida de Tauber Sacó Tauber La meta de Podestá, Valaria Aguanta Rodríguez, gira Rodríguez El centro, no pudo Cardoso El rebote Y el remate de Olego que se va muy cerca Buena aproximación, buen disparo al arco de Atlanta Clave Ezequiel Rodríguez, la inteligencia del 8 Juega de doble 5 pero hace las veces de enganche cuando ataca Atlanta Amortigua, hace un giro poco ortodoxo y tiene un centro al corazón Con casi destino de gol La mejor para Atlanta en el comienzo del partido Y se desespera Stagliano Que vive el partido Agurrica la mete, Ackerman Barrientos Ezequiel Rodríguez Ya jugando para Cardoso Va a encarar Cardoso Adelante López, adelante Olego Que está a la derecha Se viene Cardoso Buscó el arco Tauber Abajo seguro el arquero Igual es el más participativo de Atlanta, Cardoso Ahí ganó espaldas de medio centro Tuvo tiempo y espacio Remate de zurda Bien Tauber Bueno El centro de Barrientos Sackermann Y bien parado el arquero Nahuel Lozada Buen anticipo de Damián Buen anticipo ofensivo del delantero Según el arquero de Atlanta Es la primera con algo de peligro de Tristán Aquí el centro Se anticipa Ackerman Bien por el arquero Lozada ¿Dónde está? Ancinelli La pierde con Agurrica Uy que lío que armó Lucas Se viene Ackerman en cara Ackerman pasó Ackerman le pega Que cerca del palo derecho Está activo Ackerman Y claro Es un histórico del ascenso Goleador la había perdido Mancinelli Mirá Aquí la pierde Mancinelli Viene a Agurrica presionando Ackerman eluda el primero Para mí puede seguir Decide rematar Se va cerquita del palo derecho De Lozada El partido está por adentro Los dos lo piensan por afuera Nadie rompe por adentro De nuevo en cancha Acil Pérez Se viene el ataque Tristan Suárez Al centro Ackerman ¡Vamos! También Ackerman Le pegó Acil Reclama Atlanta Por la jugada rápida Tristan Suárez Con gol de Ackerman Está ganando 1 a 0 A los 35 De la primera parte Lo había dicho Matías Palacios hace minutos Activo Ackerman Dormidos O termine Alonso Buena corrida de Acil Aquí gana Acil Se duerme toda Atlanta Discuten por el fallo Acil gana la cuerda Pero ahí está Aparece Ackerman Definición letal del goleador Séptimo gol en el campeonato Para Ackerman La bronca tiene que ver Con que reclaman Mano de Acil Cuando se lleve la pelota No hubo mano Leo Rebota cuando saca Pérez El campo Atlanta Se viene con todo Mano, mano Metió la mano Ahora se ve bien Sin mano Clarísima Se ve muy claro Cuando mete la mano Y hace que no la ve Perfecto Corregimos error Era mano clara De Acil Derivó en el triunfo parcial Del equipo de Stagliano El asistente ¿Dónde estaba? Tranquilamente Se lo pudo haber marcado Ahí frente a la pelota Será ahora Será en esta Atlanta Será el empate El centro de Manchinelli Pérez Que quiere anticipar Pasa Pide mano de penal Y Biliano Que le dice Nada, nada, nada Ay el reclamo A ver No, no Me parece que se la panza Hay un gesto de Vélez Que llegó discutido Un partido polémico Hubo una clara mano De Acil en el gol De Tristan Suárez Vamos a ver Antes de irnos a la pausa La mano del gol Es muy clara Con esto cambia La historia del partido A ver Miren la mano Clarísimo Que estira el brazo Izquierdo Y miren la posición Del cuarto árbitro Justo en la mitad De la cancha Clarísimo Chillo También que tiene al lado Mete la mano Claramente Gana Acil Y cuando parte Me parece que está Adelantado Adelantado Puyela adelantada Que pica de atrás Adelantado Sí Todo junto Agradezco también A Diego González Cardoso Se viene el bohemio Ataca Cardoso Pasa Pérez Cardoso para adentro Cardoso Y está Rodríguez Para el empate Tower Tower fenomenal El arquero Rodríguez igualmente No le pega bien Al balón La tira al bulto Pero hay tiro de esquina Para Atlanta En cuanto jugaba Concebida La mejor del partido Bien por Rodríguez En el inicio Le cuesta en el final Y bien Cardoso Es el revulsivo Que tiene el bohemio Ahí Cardoso Engáncha hacia adentro Muy bien Cambia el tranco Y la mete Rodríguez No tiene mucho recorrido Le va al medio De la pelota Bien Tower Los suplentes del bohemio Dobler Esmael Brevitali Guerra De derecha Oficial De inicio de torneos Ah sí Esta es una categoría profesional ¿No? Claro que sí Muy profesional Arrone Podesta 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 Por abajo Una pelota para Ole Gunoff Vamos ahí Cuando parte Igual Tower Fue abajo Bárbaro Muy bien Tower Pero cuando parte Me quedan dudas Es fina igual Muy seguro En línea Yo creo Que le van a quedar Pocos minutos En cancha A Aníbal Villegui Tauber Que empieza a ser importante A ver Ahí congelado A ver Largala Largala ahí Ahí parte Habilitado Las cosas que deben estar diciendo Hasta ahora Con la fuerza aérea Como sea Lo quiere empatar El conjunto de Villegui Segundo palo Lego La mete Cardoso A Lope Tower El manotazo Estupendo Fenomenal Como para hacerlo Un monumento Aquí en Tristan Suárez Arico Tower Tiro de esquina Para Atlanta Podio absoluto Para el ex-arguero De Chacarita Para Tower Manotazo fenomenal Que evita el empate Va a venir el centro De Cardoso En el córner Se mueve Ezequiel Rodríguez De buena estatura También Pérez El centro Del zurdo Cardoso Tower Sin problemas En su área chica Va a salir el arquero Que estuvo fenomenal Sacándole el cabezazo A Jonathan López Mirá El centro Johnny López Por atrás de todos Cabecea Y muy bien Tower Hoy actor fundamental El arquero Igual En el partido Con Almirante Pero con otra Con otro resultado Fue fundamental Para perder Iviarte El bohemi 1 a 0 Pierde la chance De subirse a la punta Pero tiene tiempo Para dar la vuelta Buena pared Mancinelli Se apura Mancinelli Lo tiene Olego Lo tiene López Para seguir jugando Se apura siempre Mancinelli Es importante Por su locomotividad Pero Toca por abajo Cuenta Codolego Se viene Villacrespo Se viene Atlanta Rodríguez con la pelota Tiene que abrirla Ahí está Mancinelli Para el empate Mancinelli Mano de penal 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 Si mano de penal Abajo Diagorreca Clarísima la mano Cuando enganchó Mancinelli Penal para Atlanta Cuán importante Es el freno En el final de la cancha Frena Rodríguez Pasa de largo El marcador La apertura Para Mancinelli Después pone las manos Abajo El defensor De Tristán Hay una queja Tenue De los defensores Pero es claro El penal Bien el freno De Mancinelli Perfecto El pase de Rodríguez Mancinelli frena La borreca La mete abajo Llevarse Como un arquero Vos sabés que le iba a pegar En el brazo derecho Igual por la duda Puso el izquierdo Para que no pase Que no se adelante Pide Pablo Villano Tower que se mueve Repiquetea Sobre la raya Oligo le va a pegar La gran oportunidad Para Atlanta La borre de Villano Y va Llego ¡Oligo! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta Franco Olego De penal Se tiró bien Tower Pero no llegó Lo empata el Bohemio Y ahora también es puntero 17 del segundo tiempo Suárez 1 Atlanta 1 Cara interna Pie derecho Adivina Tower Le pasa para abajo Del cuerpo Empieza otro partido En esa isa Sexto gol En el campeonato Para Olego Ahora tranquilos Pide Villeri Jueguen Toquen la pelota Repasamos lo de Atlanta Lo que viene Dale Talleres de local Platense de visitante Y la última fecha Con Flandria En Villagresco Puede llegar a ser una final Eso Ackerman corre Sale el arquero ¡Uy! ¡Qué mal que salió Lozada! ¡Uy! 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 ¿Qué hizo Ackerman Que se quedó parado? No entendí que esperó Ackerman Que le cobraran ¿Qué es el penal? ¿Le esperó? Ya jugó Para Barrientos Barrientos Que la cambia Para Farías Que corre Que va A ver el cubro En la derecha Farías Lo encarga Bien el con El centro Al área ¡Gol! Con mucha comba Que tiran Un pelotazo Difficilísimo Barrientos Autor del gol Con la amortigua La baja Se amaca Y tiene un centro Perfecto Y después Una palomita Impensada De Barrientos En el peor momento De Tristán Le da el triunfo Al equipo de Seiza Primer gol En el campeonato Para Barrientos Este futbolista De las inferiores Se enojó Villeri Y se vienen Dos cambios En el bohemio Sigue Rodríguez Mancinelli Mancinelli La picó Y la saca Gorreca Osay pedían Sigue Podesta Le desman al área Podesta Quiere desbordar Que bien que pasó Centro Y A Gorreca Con la cabeza Mancinelli Travesaño El rebote Le desma Travesaño Otra vez No se puede creer Atlanta No se puede creer Villacrespo Dos veces El travesaño Le niega el grito El empate Al bohemio Increíble Increíble Primero Mancinelli Después Le desma No, no, no Yo te entiendo Villacrespo Yo te entiendo Atlanta El travesaño Juega su partido Dos veces Dos veces Lo tuvo el bohemio Tiempo de estar Centro del corazón Rechazo Piensa y le pega Mancinelli Al gol No, travesaño El rebote Gol del desma Travesaño de nuevo No llegaba Tauber Mira Tristán La suerte Tampoco acompaña al bohemio Falta, falta Marca Pérez Todavía tiene vida Atlanta Pierde 2 a 1 Bueno, Rodríguez Y ahí está Mancinelli Bien de primera Jugó Rodríguez Para Mancinelli Para adentro Se mueve Johnny López El centro Para López Tauber Tauber Estupendo Otra vez El arquero Protagonista Lo merece empatar Atlanta Por esta reacción Ahora sí Viene el equipo De Aníbal Se tiene de arriba El bohemio El centro Y a puro reflejo Tauber evita El empate merecido De Atlanta Defiende Suárez Gana 2 a 1 Arriba Vicente Se pasa Ackerman Y Gartuva con Rodríguez Bien Rodríguez Cuando apareció Cuando tuvo claridad Mejoró Atlanta Centro de Rodríguez Ahí está Olegó El rebote Sequeira para el gol No, no, no Asil Se subía en soledad A la punta La emotiva Presiona Colegiales Y a Flandria Pero arranca Manchinelli Por el empate Ahí va Manchinelli Lucas Afuera El lamento De Atlanta Y saque de arco Para Suárez Está bárbara La vez metropolitana Rodríguez Ledema Y ahora Y ahora Y Gartuva Olegó 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 Y Tauber Tauber Coincidimos Y decimos Que la figura Incluyente figura Fundamental Tauber Para este triunfo De Tristán Suárez Atlanta ha hecho méritos Aquí la jugada El centro No había nadie Para empujar El carga Mira Reloj Biliano Se va a terminar Desperdicia La chance Atlanta De subirse A la punta Final del partido Ganó Tristán Suárez Suárez 2 Atlanta 1 A esta hora Con estos resultados Colegiales 29 Flandria 29 Atlanta 28 Phoenix 27 Se festeja En Gaure Munro En Phoenix No pudo Atlanta No mereció perder Pero perdió Tuvo algunas Desatenciones defensivas Fue un equipo Con poco juego Y con mucha Encundia Ganó Suárez Por la inteligencia De Kun Y por el arquero Tauber La figura De la cancha Tuvo un espíritu De la campancha De la nests Toda una 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 imediatura Gracias.